Podemos comentar el punto de que... Donde vi un video donde el padre, no, projentor de Leones, comenta que se quita el pan de la boca para dárselo a su hijo. Yo tengo una pregunta, mi querida audiencia. ¿Tendrá otro hijo con alguien más? ¿Será que a ese hijo sí, sí se quita el pan y se lo da? Vamos a seguir esperando más respuestas. Es que, oigan, no, no, no. Sí, ya, hablemos de ese tema. No, oigan, ¿qué pasó? Yo cuando vi eso dije, no. No, qué padre. O sea, qué padre vivir en otra realidad. O sea, qué padre que se hagan mentiras en su cabeza. Qué padre. Y el sufrimiento y me quito el pan de la boca. No, 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 no. No, es que sí puedo opinar porque obviamente estoy involucrada directamente, pero yo no quiero darle más rollo a ese señor, pero es que sí me dio mucha risa. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo. Ay, no, qué joya, güey. De verdad, de verdad es como para tenerlo en meme, así repetirlo. Así las cosas. Pues, como ustedes saben, yo nunca les digo mentiras. Eso no ha sucedido. O sea, no entiendo nada, pero el show es el show. Cada quien usa las artimañas que quiere para triunfar en la vida. Bien, lo contestó el otro día el albacete, que no se hace cargo de sus cosas reales de la vida. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Ya vieron? O sea, como que me la paso dándole vueltecitas y lo seca. Está bueno, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. ¿Por qué me tengo que secar el pelo? Porque tengo que parecer una niña angelical. ¡Ah! Este, 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 este proyecto, en este personaje voy de niña angelical. Chavita bien, lo me cambio. Este. Y luego, ya sé que quieren ir al Merequetengue más profundo. Muy, muy criticada, muy todo, pero ya quisieran todas, hermanas. Ya quisieran todas, peleándose todo mundo ahí en televisión. Ay, no, qué fuerte momento, ya fuera de broma, qué fuerte momento. Neta. Yo solo lo que les puedo decir es que estoy con el naranja, 100%. ¿Qué les dijo? Lorena, sigues ahí, no te veo aquí en el chisme. Este. Bienvenidos a todos. Amo, que dice, Amene Gretesado 3, yo llorando en la isla. No sé cómo lo hiciste tú. Todo el mundo llorando con este novelón. Uy. Todos llorando con este novelón. Ya ni tengo agua. ¡Tomen agua! Es importante. Luego, hablando del naranja. Podemos comentar lo que puse ayer, que también ya me valió madre y no me callé. Güey, muy mal las niñas naranjas, de verdad, hijas. O sea, si van a hacerse así, doñas, doñas, fregonas, pues también demuestran la pista. Pero siento que están muy confundidas mis primas. Porque esto no es una pelea de género. O sea, esto no es quién es mejor, hombres, mujeres, mujeres contra hombres. No, relájense un chingo. Ahorita el feminismo y sus porras. Y, ojo, ya saben que yo soy pro. Relájenos un chorro. Tienen que ver por el bien del equipo. Tienen que ver por el bien de... No sean tontas. Todavía faltan un chorro de personas. ¡Avancen! No se pongan el pie solitas. ¡Ah, no! Además, están peleando con dos equipos más. El verde, que la verdad es muy fuerte. Y todavía están peleando con sus compañeros dentro del equipo. Mijas, no. Yo las hubiera cauchado antes de entrar. Porque muy soberbias. Luego, la capitana que le dijeron... ¡Que no le grites! ¡Que no le grites! Dices, no, hermana. Uy, me tuvieras de acompañar en el equipo. Te grito. Y soy mujer. No, güey. A ver, entiendo que hay gente que sabe trabajar bajo presión. Hay gente que no sabe trabajar bajo presión. Pero, güey, es lógico. Y más Silverio, que es deportista, futbolista, que es competitivo, que sabe jugar. Claro que te voy a gritar como de... ¡A la derecha! ¡Súbete! ¡Baja la cadera! ¡Mija, no te pendejes! Y así. ¡Ay, no! Y la otra. No me grites. No, mi amor. Ahorita no estamos para que estés así con tus payasadas de no me grites. Eso no tiene nada que ver si te falta el respeto o no. O sea, siento que están muy confundidas mis primas. Y, este... Y perdónenme, pero no hacen nada en la pista. Albita es la que le veo también más garra. Vea, la neta, también ha sacado la garra de repente. Pero, ay, no, 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 no. No. ¿Se están riendo conmigo? Sí, oigan. Entonces, lo único que están haciendo, la neta, es entorpecer. Porque yo a mis primas nunca las he visto anotar un punto. O que gracias a ellas digas, no mames, este, qué grandes guerreras son. Eh, se la volaron. Bravo, por ustedes ganamos. No, mis gordas. No, 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 no. Todo mal. Todo mal y peleándose. Ya dejen de esta payasada de liderazgo de mujeres. Sí, qué padre. Unidas todas somos muy poderosas. Pero es lo que les digo, relájense un chorro. Eso regáñalos. Y, este... Y primero tienen que ver por el bienestar del equipo. Mijas, llevan tres semanas en Playa Banja. Mis gorditas preciosas. Este, coman. Y luego primero reclaman. Está cañón. Está cañón. ¿A poco no están conmigo? Diles a las naranjas, mis mejores. Es que sí, oye. Entonces, ¿cómo están? ¿A poco no están de acuerdo conmigo? Sí, oigan. Todo mal, hijas. La neta. No, no, no. Y quisiera decir más, pero ¿para qué? Este... Sí, Lizy, señales. Señales, señales. Muchas señales en la vida. Y pues sí, obviamente, apoyando 100%. Yo, como les he dicho, siempre fui naranja. Tu cabello es ondulado. Este tal les digo. Mi cabello real es chino. Bueno, ya no igual es porque después de embarazarme me cambió. Entonces ya no sé ni qué es. Pero era chino y solo me lo alacio. Yo siempre seré naranja. Fui naranja todas las dos islas. Siempre estuve en naranja. A mí nunca me cambiaron de equipo. Siempre llegué a fusión. Así que mi naranja está en mi corazón forever. Y sí, oigan. Si van a ser niñas entronas, entronas, hijas. No, no me grites. Y si vas a ponerte doña chucha así, doña fregona, pues también, mi amor. Anota y da puntos. Horta preciosa. Sí, 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 sí. Unas clasecitas, ¿eh? Van muy divas todas. Muy con el short encajado. Muy todo. No, mis amores. No todo es eso. Si suéltense tantito el short, oigan. Está muy apretado eso. Este. Qué guapa mi break is. Se están cagando de risa, ¿verdad? Oigan, aquí todo el mundo está preguntando. Se ve que Jorge aún te ama. Ay, oigan. Miranda con el short apestoso. Es que, güey. Denle la vuelta, hijas. Eso ya se ha de parar solos. Yo lo sé porque, obviamente, yo también estuve Gedeón de Ifea. Este, Cochina, en la isla. Pero yo era muy jota. Yo me cambiaba y me cambiaba las cosas y las lavaba y así. Qué rizamos tus lives. Es que... Este, sí, oigan. Oye, Fer, ¿qué show con Desea Huesca? ¿Qué pasó? ¿Me tiró, verdad? Sí vi. Se supone que nos queríamos bien. Ya saben cómo es la vida. La gente es muy así. A ver, están preguntando. Vi la señal del corazón. Mucha verdad en tus palabras. Es que, hermana Sosa, de veras. Se están cagando de risa con lo de mí. Vean qué padre se hace. ¿Ya vieron? Estoy aquí platicandito, cotorreando. Miren, ya estoy secando el pelo. Y lo que hago es esto. Como que yo le voy agarrando la onda. Y no te quemas. Nada más no lo toquen así fuerte. Pero si te fijas, como que nada más... Reposo. El cepillo en mis manos. Sí, miren. El shirt muy apretado y la cara muy sucia. Exacto. Lámense todo. El moñoñongo y todo. La cara y así, padre. Oye, el... Ay, Dios mío. No puedo decir esa pregunta. Qué guapa. Oye, siempre he tenido duda que hacen con la depidad. Ah, también otra cosa que tengo que decir de la isla. En esta ocasión. Una disculpita a los productores. Pero sí. ¿Esto es una primicia? No. ¿Qué onda? Lo he visto pocas veces. Pero las veces que lo he visto... ¿Qué onda con estas nuevas reglas? O esta nueva versión de la isla. Que no estoy de acuerdo. Nosotros teníamos prohibido. Prohibido hablar con alguien más de otro equipo. O sea, si tú eres naranja, no puedes hablar con el morado. No puedes hablar con el verde. O sea, prohibido. Porque además, cada quien vive en playas diferentes. Bueno, aquí. Rocas diferentes. Porque a mí me gusta la playa, la isla. No, estas cosas de Turquía y así. Entonces, vives en lugares diferentes. Y está prohibido hablar con otras personas de otro equipo. Porque, mijos, puedes hacer... Obviamente con plots. Te puedes poner de acuerdo. O sea, no está bien. Les juro que nosotros teníamos prohibido. Y aquí los veo de... Que ponen pausa al juego. Y aquí ya comadreando el morado con el verde. El verde con el naranja. El naranja con el morado. O sea, no, pues no. Mira, cerveza, saucillo. ¿Por qué eres tan venenosa en Masterchef? Mira, te voy a decir una cosa. Venenosa no, mi amor. Perrita para jugar, sí. Inteligente, sí. Astuta, sí. Pero venenosa nunca. Y además, este no es un concurso de... De juzgamiento moral. Esto es un concurso de cocina. Ya, déjense de sus tonterías. ¡Uy! El micrófono. ¿Les gusta mi micrófono? Promete guardar el live. Eres la mejor. Sí, es que deberíamos de tener un programa. Deberíamos de tener un cepillito. Chismecito con el cepillito. Siento que así se debería llamar. ¿Qué opinan? Ya no te has visto con Sofía Raquel. Con la que me veo más y que me hablo es con Raquel. Que de hecho no pude ir a su cumpleaños, carajo. Me invitó a su cumpleaños. Muy así, muy bella, cubana, morada, divina, en diva. Que de hecho, ahorita vamos a hacer una historia con secundación. Pero no pude. Tuve trabajo. Y no la he podido ver. Dice un podcast. ¿Ya vieron? Entonces, agarras este pedacito y mira. Y le voy pasando un podcast. Cepillito con el chismecito. ¿Qué más chismecito también tengo que opinar? Eso de la isla que todo mal que los dejan hablar con otros participantes. Ah, otra cosa también. Que vi. Pues es que si ya lo voy a ver. La neta, ¿no? Porque me hago güey. Pues hablemos, ¿no? Del marketing. ¿Saben qué? En mi isla. Ay, sí. La otra en mi isla. No. En mi isla y en el formato pasado estaba más divertido porque se veían más cosas sobre la vida. O sea, veíamos cuando llegaban a las playas. Este, quién se enojaba con quién. Cómo nos bañábamos. O sea, a nosotros hasta nos observaban. Si estabas en playa alta, pues tenías regadera VIP. Pero acuérdense que en playa media teníamos regaderas hacia el aire libre y era bañarte al aire libre. Entonces observaban quién duerme con quién, quién liga con quién, quién se enoja con quién. Quién amanece con chinguinha. Quién amanece cochina. Quién se le encajó. O sea, aquí no nos pasan esas cosas. Necesitamos un chismecito del reality. ¿Estamos de acuerdo? Ah, acá dice Mari Villalba. Dice, eso es lo chido de la isla. Aquí no se ve nada. Exacto. Aquí nada más vemos puro polvo. Dice Naideline que no te jales el pelo. ¿Qué pelo? ¿Cómo lo estoy jalando? Miren. Soy tos con zona. ¿Dónde está Naideline? Dice, ahora las chicas lloran por todo. Sí, caray. Sí, todo mal. Totalmente acuerdo. Las mejores temporadas fueron lo mejor. Sí, está raro este formato. Sí, la verdad que mis comadres sí lo siento. Sí se enojan. Opinión de espectador. No me estoy metiendo con ellos. No, no sé, mijas están perdiendo el tiempo por pelear una lucha que no tiene nada que ver. Es pelear por su color. No, el feminismo ahí raro. Seguimos. ¿Dónde te haces tus piercings? Ok, si quieren perforar las orejas, vayan a Alure. Acuérdense, con malla. Ya se los he puesto. De hecho, tengo que ir a que me cambie. ¿Ven? Ya voy avanzando. Ya se ve seco el pelo. Y ya me... A ver, espérense. Y ya me veo chavita bien. Angelical. Chavita bien lo mecan. ¿A poco no? Como de cuántos... A ver, vamos. Pregunta rápida, necesito leerlos. Estamos en 3,000. Buenos días a todos ustedes. Necesito que me digan de cuántos años me veo. Solo tengo rimelcismo y ya. ¿De cuántos años me veo? Rápido. Claro, conteste. Vamos. Dice, Anil, ando trabajando y no te puedo poner tanta atención. Pero aquí andas en el mitote. Dice, de 30. Ay, de 40, tu tía. Lozano, 40. Ay, no seas payasa, hija. Anel Virashaga, 30. Pau, 32. Miranda, 30. RKLMTZ, 36. Soy Baffer, 35. Vamos ganando los de 30. Mónica y Moisés, 30. Anel, 20, 97, 30. Sí, me tengo. Ay, cállate, 50, Clark. Cállate, ya quisieras, mi amor. Voy para los 40 y mira, eh. Naturalita. 28, 30. Muy bien. Esta le voy a poner Sonia Bustos. Te amo. Porque ese es el rango que me tengo que ver el día de hoy. Amarías el Fluffer Brush. Güey, sí me lo tengo que comprar, amigos. Es que no he comprado. Ya no me están molestando con mi cepillo. Lo estamos probando. Me voy a comprar todo el set de Shark y las Dyson. Es que las Dyson están muy caras. Pero decidí comprarme ahorita la aspiradora del hogar. 27. Sin Photoshop. Porque aquí le chingamos al ejercicio y todo es real.